Muy amables, muy sentiles. ¡Se pasaron! Muy bien, muy bien. ¡Qué lindo! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acá estamos directamente en el restaurante de la disco Broadway. ¡Harto lindo este negocio! ¡Qué bonito es! Bonito, muy lindo. En realidad se pasó. Acá en Rancagua, muy lindo restaurante. Sí, señores. Cantemos o decimos unos versitos. Primero yo creo que tendríamos que partir como la onda nuestra, con un versito. Parte usted que es el más decente. Viajando por nuestra tierra, con tonadas cuecas y canciones. Esa es nuestra idea, señores. Alegrar los corazones. Así me gusta, mi alma. Yo voy a hacer un verso más o menos al estilo mío, también digo siempre así. Me gusta la cazuela de ave, de la gallina bien gorda. Y cuando invite a mi novia, nunca se me haga la sorda. Nunca se me haga la sorda, porque su mame es muy guapa. Es una vieja camote. Ella me pone los truchos y yo le encajo el cogote. No creo mucho esa parte, pero por esta noche pasa. ¿Por qué no? Cantemos mejor, don Luz. Pero a eso venimos a cantar. Ustedes nos ponen palmita entonces y les vamos a cantar una tonada. Ya pensaba yo que no iban a aplaudir ni una hueá, porque si iban a aplaudir de malas ganas, no la pueden dar nada tampoco. Por ahí estamos hinchando. Nos vamos a ir como buenos guasos con una tonada. Esta tonada pertenece a mi compadre Héctor Ruiz. Y él la tituló, no sé por qué, ¿para qué quiero plata ahora? Cuando nunca vamos a ver esa hueá. Pero en todo caso, la tituló así él y también está dedicado un poco a la edad que uno va llegando. De repente, así como que se van pasando los años y uno ya va achicando todo. En todo caso, esta tonada es para nosotros, porque si hay alguno presente de ustedes, nada más que mala cueva. Vamos a ríe entonces con palmas de tonada. ¡Vámonos, chiquillos! ¿Y las palmas? ¿Dónde está ese ánimo? Parece que había ánimo. ¿Cuántas que están cagones para aplaudir? Es cosa rara la vida, yo pienso que está al revés. No tiene pie ni cabeza, le voy a decir por qué. Cuando tenemos veinte años, la mujer no nos puede tocar. Siempre nos falta el dinero y no podemos gozar. Siempre nos falta el dinero y no podemos gozar. ¿Para qué quiero plata ahora, si ya cumplí tantos años? Cuando sigo a la mujer, hasta yo mismo me extraño. Por eso sigo diciendo que el mundo está al revés. Cuando me toca ir al baño, siempre me mojo los pies. Cuando me toca ir al baño, siempre me mojo los pies. Y esto no es mentira, pues, Lucho. Así pasa, pues. Y en las mejores familias, fíjese. Así nomás es, Lucho. Oiga, yo le voy a contar el caso de dos abuelitos, más o menos una pareja, ¿no? Sí. Como de noventa años cada uno. Harto año, pues. Claro. Y era un matrimonio. Un día el abuelo le dice a la abuela viejita, le dice, qué viejito. ¿Por qué no vamos a celebrar a lo mejor nuestros últimos años juntos? Vamos a otra ciudad. Sí, sí. La abuela agarró papa y le dijo, ya, pues, viejito, pero llegaremos. Bah, de alguna manera vamos a llegarle. Vamos nomás. Se encacharon los dos con la mejor pinta y partieron a otra ciudad donde vivían ellos. Qué bonito. Llegando allá a la ciudad, lo primero que hicieron fue ir al mejor hotel de la ciudad, al más lindo. Tenía que ser así, Bolu. Así, tipo Broadway. Ah, tan bonito, tan bonito. Es un recinto como para pasarlo lindo también, ¿eh? Pero este era un hotel. Y se fueron y pidieron la mejor habitación. Claro. Una suite. Qué bien. Yo no tengo idea de qué es esa hueá, pero parece que son las hueás que tienen los water adentro. Baño adentro, señor. Ahí está la cuestión. Claro, pidieron la más bonita, así, alhajada. Ajá. Claro. La reservaron y partieron los viejos a darse unas vueltas por ahí. Andaron un poquito. Todo el día hueando. Claro. En la tarde, en la noche, por supuesto, llegaron. La viejita partió para el baño, se puso una camisa más o menos así de organdil, le digo yo. Ah, sí. Transparente, ahora no se usa esa hueá. Especial para la noche. Claro. Para ver si tentaba a su abuelo. Claro. Se acostó en tremenda cama ahí. Ah. Y el viejo partió para adentro también, volvió al rato con un pijama nuevecito también. Se acostó al lado de su viejita ahí. Sí. Claro, pero antes de apagar la luz. ¿Qué pasó? Sacóse su plaquita de arriba, total. Claro, 90 años. La de abajo, total, también. Claro, claro, claro. La echó a un bastito con agua ahí en el velador. Ajá. Él seguía apagó la luz y se currucó al lado a su viejita. Sí, oye, qué bonito, lo viejito. Ahí está, al ladito de ella. Sí, váyate aquí. Empezó por acá arriba. Ya, 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 ya. Ah, mire. ¿No está malo esto, vos? No, oiga. Ahora ya no, ya. De esta noche no pasáis vos, vos. Pero ahí, a tocar, que le da ahí, a tocar para acá, y ando entusiasmando al viejito. Mira, qué bonito. De repente, arriba de la viejita, mirá, estaba ahí, haciéndole cositas ahí, mire. De repente le decía, viejita, chechenta, chechenta. ¿Sesenta, sesenta? La abuelita pestañada le decía, ¿qué me decís, viejita? Te digo que si, chechenta, chechenta. A veces, no te entiendo nada, viejo. El viejito prendió la luz, pescó la placa de arriba, se la puso, pescó la de abajo, se la calicó también. Y le dijo, viejita, te digo si, chechenta, chechenta. Gracias a ti, güey. Gracias a ti. Vienes a ti, güey. Ahora que tengo plata, la edad no me deja gozar, quisiera comer de todo, con harto aliño y con sal, quisiera pegarme una farra, no puedo, también me hace mal. La plata la gasto en remedio, de las mujeres ni hablar, la plata la gasto en remedio, de las mujeres ni hablar, pa' qué quedo plata ahora, si ya cumplí tantos años. Cuando sigo a la mujer, hasta yo mismo me extraño. Por eso sigo diciendo, que el mundo está al revés, cuando me toque ir al baño, siempre me mojo los pies. Así nomás. Gracias, güey. Gracias, mi amigo. Me está acordando yo, Lucho, me está acordando de otro par de viejitos, de otro par de viejitos. Dos abuelitos. Claro, había un viejito, mirando tele, ¿eh? Ah, mirando la televisión. Claro, y de repente le dice, viejita, mira, ven a él, estos degenerados, los que están pasando por la tele ahora. Ven, viejita. Así. Claro. Enojado el hombre. Entra la viejita y le dice, viejito, ponte los lentes. Ay, ay, ay. ¿No ves que Fidel Castro que se está comiendo un plátano? Bueno, cosas que pasan, pues, son vivencias. Vivencias. Sí, señor. Nosotros en realidad siempre les contamos historias, vivencias que pasan en nuestros campos, también en la ciudad. Sí, señor. Como siempre lo digo yo, en todas las actuaciones nuestras lo nombro, ¿no? Que nosotros estamos en Santiago, sí. Fíjese que esto sucede allá en Santiago justamente con un cabro, oiga. Ah, sí. Un cabro, oiga, de una población de Santiago, pero súper, súper bueno para el garabato. Oye, qué bien. Claro, fíjese que de diez palabras, nueve y media garabato pegado. Tanto y... ¿Cómo sería que en el barrio lo conocían por el chuchá por medio al huevo? Oye, ¿cómo sería? Terrible. Nosotros al lado de él, niños de pecho, po. Uy, ¿y tal? Terrible, oiga, pero fíjese que justamente para una Pascua a este cabro se le mete en la cabeza porque se pusieron de moda esas bicicletas chiquititas. Bicicross. Los cabros andan guayando para todos lados. Claro, claro. Bicicross. Y se le metió al cabro en la cabeza una de esas. Así que un día llamó al papá, le dijo, papito, le dijo, ¿por qué no me compréis una bicicross para la Pascua? Mira. Entonces el papá le dijo, aquí está la mía, la pensó él. Ven para acá, conversemos primero. ¿Y qué vamos a conversar, papito? Ven para acá, le dijo, mira, yo te voy a comprar la bicicleta para la Pascua, pero tú me vas a hacer una promesa. ¿Qué cosa? ¿Y qué será, papito? Mira, desde este mismo momento nunca más vas a decir garabatos. Porque eso es muy feo. Oye, qué problema, bandido. Pues el cabro se quedó medio impactado así, ¿eh? Claro. Pasó adentro, la pensó un rato, pero dominó la bicicross. Ganó la bicicross. Acuesta el sacrificio, le dijo, bueno, papito, me comprometo. Ya. De ahí no habló más el cabro. Y el viejo también lo andaba marcando al callo. Para verlo ahí, como andaba la cosa. Un día está toda la familia sentada en la mesa ahí, con esta linda barrillada que se ve ahí. Toda la familia, y le toca al cabro justo sentarte frente al papá. Oye, qué problema para el cabro. Para mala suerte de él. Claro. Así que no hablaba nada, estaba pálido, nervioso ahí. Cuando de repente. ¿Qué pasó? Porque las pueden echar a todas para afuera. Una mosquita quedó guayando por ahí, dándose vuelta por allá arriba. Ahí anda una por ahí. Se metió para allá. Qué terrible. Y andaba dándose vuelta y miraba abajo de la mesa. Y ve al cabro que estaba con una cara seria así. No hablaba nada. Medio blanco, nervioso. Claro, para no caerse. La mosca pensó para sí, ya dijo, este guadón de abajo más de algún problema tiene. Claro que hay. Y se le alargó de allá un ojo y el cabro, sale vos que re... Uy, y tuvo que aguantar. Miró al papá y se acordó de la bicicleta. No quería perder su bicicleta. La aguantó. La mosca dijo, con este guadón de abajo me voy. Y se tiró, sabe mierda, de allá a un orejo y el cabro, sale vos que re... Y aguantarse, sabe. Parecía tomate mauro el cabro, aguantando ahí. La mosca más rápido, se da la vuelta y se le mete en un ojo y en la nariz para eso. Y el cabro le dice, sale vos que rechuche tu madre y vos viejo reculeado, métete la bicicleta en la rájale. Se acabó la... Se acabó la cordura. Bueno, pasa, ¿no? Bueno, ahora me voy a cantar otra cancioncita titulada A los pajaritos. A los pajaritos. No sé cuál es pajarito, pero a los pajaritos. Ustedes nos ponen palmita entonces para tonar. Para los pajaritos. Así hacemos harto ánimo y estamos hasta las seis de la madrugada. Estamos llegando ya la vuelta. Ánimo, ánimo. Parece que no comieron. Hay pájaros que son feos. Así dicen. Hay otros que son bonitos. También, pues. Hay pájaros que son feos. Hay otros que son bonitos. Hay unos que son bien grandes. Hay otros bien chiquititos. No para nadie. El gordito que está al lado de la rubia ahí. Recién se está pegando el toque. La mujer es cariñosa y amante del pajarito. Muy linda, ¿eh? La mujer es cariñosa y amante del pajarito. Lo toman entre sus manos y le besan el piquito. La mujer pone la jaula y el hombre los pajaritos. Qué lindo es ser prisionero de una jaula con pelitos. Palito es la palabra, señor. ¿Y qué chucha dije yo? Usted dijo otra cosa. No lo deje repetir, señor. ¿Y por qué? Pero la palabra es palito. No me cambie las vocales. Usted, ¿quién fijado este güeyón? Por una o calma o una menos en la misma güeya nomás, pues... Le voy a hacer la pregunta a un muchachirito. A ver, pregunte lo que quiera. Yo sé de todo. Nómbreme usted un pajarito que tenga el pico más grande que la cabeza. El burro. ¿No? Dije plumífero, señor plumífero. Pero si con esta güeya se puede hacer un plumero también, pues... Ya, medio... No, señor. Medio grueso para andar güeyando ese güeyo. Tenemos el pelícano. Ah. El picaflor. Ah. Esa ave tiene el pico más grande que la cabeza. Ah, de eso. Sí, señor. Oiga, usted que toda la vida me anda tirando a partir a mí. ¿Sí? Por no decir a cagar. Ajá. Le voy a hacer una preguntita. Dígame no más. Usted sabe mucho de ornitología. Ay, me pillaste. No sé qué es lo que significa. Yo tampoco sé quién es esa güeya. Hay que decirle. Oiga, pero conoce pájaros exóticos. Sí, el pájaro. ¿Campana? No, no, no. Pues es una canción del paraguay. Ah, no conozco ninguna. Este es un pájaro muy especial. ¿Sí? ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama, Lu? Se llama uyuyuy. ¿Y por qué, uyuyuy? Se llama uyuyuy porque cuando aterriza el güey... Sí. O sea, tiene los cocos más largos que las patas. Así que al aterrizar... Ay, uyuyuy, dice. Ría el cepo. Y las palmas. Ese es ánimo. En un liceo de niña... Un liceo. Un pájaro cayó dentro. Qué lindo. En un liceo de niña... Un pájaro cayó dentro. Y las chiquillas gozaban. No me digan mucho. Con el pajarito a él. Un soja. Era que no iban a gozar también. Hay pájaros encaulados y su prisión es eterna. También. Hay pájaros encaulados y su prisión es eterna. Hay pájaros condenados... Sí, señor. ...a vivir entre las piernas. La mujer pone la jaula y el hombre los pajaritos. Qué lindo es ser prisionero de una jaula con pelitos. Se acabó. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¡Aplausos! Voy a hacer la... Muchas gracias, muchas gracias.